Siempre tuve un pequeño conflicto con la celebración del Día de la Independencia. Y es porque siempre me preguntaba por qué celebrábamos un hecho no consumado. Es decir, nuestro país no es en realidad independiente. No es independiente de la pobreza, de la violencia, de la desigualdad. No es independiente de la exclusión. No somos independientes de los grupos de poder que han gobernado nuestro país desde siempre. Algunos dicen 30 años, otros dicen 40 años, 50 años. Pero la realidad es que han gobernado a El Salvador desde siempre, sin que nadie los eligiera. Nadie votó por ellos en elecciones y sin embargo gobiernan el país. No somos independientes de ellos. Ese gobierno invisible detrás del gobierno real y formal. Ellos que gobiernan tras bambalinas, que controlan los poderes del Estado y dejan a esos poderes como simples formalismos y dejan a los funcionarios públicos como simples personajes que validan sus designios. Me molestaba que tuviéramos un ministro de salud o una ministra de salud, pero que la salud fuera controlada desde atrás. Y no me refiero al presidente, sino me refiero a los que estaban atrás de él o por encima de él. Me molestaba que tuviéramos un ministro de seguridad, pero los que gobernaban eran los que estaban atrás y por encima de él. En ese gobierno invisible que nadie eligió, pero que ha gobernado nuestro país durante 199 años. Me preguntaba entonces qué era lo que celebrábamos. ¿Cuál era la independencia? Pero luego, mientras era alcalde de un pequeño municipio, muchos de ustedes lo conocen, Nuevo Cuscatlán, veía a los niños prepararse para el 15 de septiembre, para los desfiles, veía las escuelas y las casas vestidas de azul y blanco con banderas del Salvador pegadas en las puertas. Todos llenos de patriotismo, de amor por nuestro país. A pesar de todo, a pesar de todas las carencias, a pesar de todos los problemas que mencioné hace un rato, a pesar de ese gobierno invisible no electo, que se ha aprovechado de nuestro país, a pesar de los políticos que no se quedan atrás y que saquearon a manos llenas nuestro país, a pesar de todo eso, me di cuenta que la patria no se ama por lo que tiene o por lo que ha sufrido, sino que la amamos porque es nuestra, es nuestra historia, por más particular que sea, por más triste que sea, porque en ella están nuestras raíces, nuestros anhelos, porque en ella vivimos, y muchos de nosotros hemos decidido trabajar para convertirla en la patria que soñamos. Así que, al menos para mí, el 15 de septiembre no es el día de nuestra independencia, ya que aún no somos independientes, y sería una contradicción decirle sí entonces, pero para mí, sí es el día que iniciamos ese proceso de independencia. No podemos negar de la valentía de los hombres y mujeres que lograron que nuestro país dejase de ser una colonia y fuera nuestro país. No es perfecto, pero es nuestro. No es independiente al 100%, pero es más independiente de lo que era antes del 15 de septiembre de 1821. Entonces, ese día, el día que conmemoramos hoy, el 15 de septiembre de 1821, dimos un paso crucial en nuestra historia. Dejamos de ser una colonia de una potencia extranjera y empezamos a construir un país, el nuestro, el Salvador. Y al final, entendí que la independencia es eso, un proceso, un proceso que nunca termina, un proceso que cada día se mejora, un proceso que se trabaja con altos y bajos, pero que al final es un anhelo al que todos aspiramos llegar. Eso es el 15 de septiembre. Sí, el día en que iniciamos a construir nuestra independencia. Todavía nos falta mucho camino por recorrer y esa no es mi opinión. Creo que es la opinión de todos los salvadoreños o de la inmensa mayoría de ellos. Porque la independencia es eso, un proceso de lucha constante de los que amamos nuestra tierra contra los que quieren destruirla. Antes, los que querían destruirla eran poderes extranjeros. Ahora, los que quieren destruirla son poderes internos. Nuestras amenazas no son extranjeras, son locales. Y eso no lo digo yo, eso lo sabe el pueblo salvadoreño que lo ha sufrido en carne y propia. Esa amenaza de los poderes locales que quieren destruir nuestra patria, que quieren interrumpir nuestro proceso de independencia que inició con hombres y mujeres valientes en 1821. Así que el 15 de septiembre de 1821 fue el primero de muchos otros escalones y dificultades que hemos tenido que superar para estar donde estamos. Y no me refiero a nosotros, me refiero a nuestro país, y no me refiero a lo que nosotros hemos hecho, sino a lo que tanto salvadoreño hizo, tanto salvadoreño que ya no está con nosotros y que dio su vida para que estuviéramos donde estamos ahora. En aquel momento, los salvadoreños lucharon contra una colonia, contra un poder extranjero. Pero hace poco, hace un poco más de un año, los salvadoreños dimos otro paso en ese proceso de independencia. Para el honorable cuerpo diplomático, probablemente ustedes lo vean un poco distinto a lo que yo les voy a decir ahora. Pero para los salvadoreños que lo hemos vivido en carne propia, sobre todo los salvadoreños más desprotegidos, ustedes pueden preguntarles a ellos si ellos no sienten que necesitan independizarse de esos poderes. Y lo conseguimos hace más de un año. Los salvadoreños en aquel momento decidieron independizarse no de un poder extranjero, sino de dos bandos que mantuvieron los poderes formales por décadas. nos condenaron a la pobreza, a la exclusión y al abandono por más tiempo. Generaciones enteras perdidas, decenas de miles de vidas perdidas por la ambición de dos poderes que nos demostraron que no defendían a la patria ni tampoco buscaban la justicia social, sino que buscaban enriquecerse, buscaban saquear al Estado. Y eso no lo digo yo, ese es conocimiento de dominio público. Los salvadoreños entonces elegimos de nuevo como muchas veces en nuestra historia, nuestra propia independencia. Y convertimos en ese momento el miedo en esperanza, los ataques en sueños, la derrota en motivación. A partir de aquel día, de aquel 3 de febrero de 2019, los salvadoreños dimos otro paso en nuestra tan anhelada independencia. aunque pocos todavía no quieren notarlo, y son muy pocos, pero no quieren notarlo. Pero nuestro país que tanto amamos ha comenzado a girar rumbo a la dirección correcta. El salvador que todos queremos y el que todos merecemos. En poco tiempo, nuestros salvadoreños hemos cambiado nuestra mentalidad. Hoy tenemos un enfoque distinto, con mucha más esperanza que antes. Hoy nos sentimos más orgullosos que nunca de ser salvadoreños. Hoy tenemos más conciencia de lo que significa ser salvadoreños.